Querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te trata la vida? Feliz viernes. Muy bien, muy bien. Gracias. Me quedé viendo el ángel de una sola ala. ¿Te gusta, verdad? No, no, es que me llamó la atención nada más. Es muy bonito, es muy bonito ese cuadro. Sí, sí, sí. Abrazando la utopía. Venga, a eso. El nombre me gusta. Estaba escuchando, Joaquín, hace un rato la entrevista buena, como siempre. Además, ella es muy buena entrevistada con Kenia López, la senadora. Y noto inquieta a la oposición. Yo creo que por primera vez en el sexenio se están asustando. Qué bueno, porque esta votación, o sea, tú hablabas ahorita de que es la quinta vez que la oposición le daría al presidente lo que ha enviado a votar en el asunto de la Corte. No nos olvidemos, la oposición ha votado casi todo lo que ha querido el presidente. Yo insisto en esta ley de extinción de dominio, que no se conoce mucho, pero está aprobada desde el 19, que le da al presidente el poder, al gobierno, el poder de detener a quien quiera y quitarle los bienes. Y aunque después sea inocente, disculpe, no pasa nada. Eso está, eso está aprobado. Es una ley que existe en México. La ley de austeridad, insisto, hay que decir a veces muchas cosas, porque no sé, el mundo anda con teflón. No, no, no aprende la mayoría. Esta ley de austeridad es una partida que maneja el presidente a su antojo, autorizada por el Congreso, autorizada por la oposición. Es una partida que permite al presidente disponer del dinero que no ejerzan las secretarías. Eso antes era nota de ocho columnas en los periódicos, era pícer en los medios electrónicos, el famoso sub ejercicio que era penado. Bueno, el presidente, más que presidente, el presidente es presidente porque ganó las elecciones, pero el presidente es jefe y todos los días lo demuestra de un grupo político incolume, un grupo que no cambia, un grupo cuyo objetivo el presidente lo dice todos los días, porque el presidente es un hombre sincero. Sincero, iba a decir como el verso de José Martí, de donde crece la palma, pero allá en Tabasco crece, hay ceiba, mira, hay ceiba también. Bueno, el presidente es un hombre sincero de donde nace la ceiba. El presidente dice la verdad siempre, el presidente quiere mandar en la corte, el presidente manda a tres personas que trabajan con él de manera muy cerca, que ni siquiera están preparadas como debe estar preparado un magistrado o una magistrada, porque tengas un título en un curso de abogado no te hace merecedor de estar en la corte. Esto me lleva a qué bueno, qué bueno que la candidata de la oposición esta semana empezó a hacer algún tipo de cambios, porque la campaña no gusta mucho a los simpatizantes, pero la campaña está en estado catatónico, en estado catatónico inhibido, que es cuando la persona está paralizada, en estado catatónico excitado es otro, es cuando es al revés. Entonces creo que bueno que se están tomando en serio el asunto este, porque Joaquín, el grupo político que está en el poder, lo que quiere es cambiar la constitución, la va a cambiar todos los días, el presidente dice que lo que necesita es la mayoría del Congreso, no oigo la oposición hablando de ese tema, es medular, medular porque el presidente tiene una influencia tremenda, para no hablar de cuestiones históricas, maximato, la historia no se repite pero lecciona, pero el presidente tiene tal poder moral dentro de su grupo político, grupo político que él creó, grupo político que lo sigue de manera ciega, como se ha demostrado, tienen una disciplina a la soviética, casi a la norcoreana, o sea, todo el mundo se le cuadra al presidente, ese mismo presidente tan joven, no va a llegar, todavía no llega a 70 años el presidente, en política está en la madurez, y va a seguir, después de septiembre próximo, el presidente va a seguir comandando ese grupo político, no es juego, lo dice todos los días, entonces creo que es bueno que la candidata empiece a tomarse en serio, empiece a recordar la candidata de la oposición, Joaquín, por lo que fue elegida, fue elegida porque es una persona que tiene capacidad de reacción, que es dicharachera, eso gusta en este momento de la humanidad, las personas, insisto, se parecen más a su tiempo que a sus padres, este es un tiempo de frivolidades, un tiempo de dicharachos, así se ve, todos los que están ganando y todas las que están ganando en este momento, elecciones en el mundo, van por ahí, entonces no fue electa por las cualidades legislativas que tenía Beatriz Paredes, la experiencia administrativa que tiene de la Madrid, la experiencia como funcionario, las cámaras que tiene Krill, fue electa porque se viste de dinosaurio, porque se amarra en su escaño del Senado, porque andaba en bicicleta, porque responde rápido, porque madruga ahí para que le abran las puertas del palacio y arma un tango, un quironco, todas estas palabras, entonces creo que debe devolver a las fuentes la candidata, ojalá. Así es, ojalá. Gracias, gracias, ojalá por ella. Gracias, abrazo, Joaquín. Gracias, Rubén Cortés, voy a unos anuncios y regreso.